Polvos de talco. ¿Polvos de talco? Polvos de talco. Vamos a necesitar muchos, ¿no? Y cada vez que nuestro movimiento lo levante, quedará suspendido en el aire creando una atmósfera. Miren, misterio. Y entre medio de esa atmósfera, la diosa. La diosa divina. ¿Qué te parece, eh? ¿Buena? Sí, es muy buena idea. Además, si sale bien, habrá que contactar más gente, más salas, más técnicos, ¿eh? Eh oh, ¿tu vas où, là? ¿Tu vas quand même pas retourner là-bas? Bah, sí. Adrien, ¿tu sais ce que ça implique pour maman si tu retournes voir M. Hazan? C'est dangereux, c'est pas un jeu. Sans compter que si la police te voit avec lui, ça remet en question toute notre implication dans l'incendie. On ne peut pas prendre de risques. On ne peut pas prendre de risques de laisser maman toute seule avec ses tarrés, ¿ok? Alors, s'il te plaît, maintenant, tu vas m'écouter. Talk to your mom for a bit. I'm sure if anyone is watching me right now, they will think that I have gone completely mad. Since when did you care so much about anyone else's opinion? I know, you're right. Lately, one particular afternoon keeps coming to mind. I came back from school and you said you had a surprise for me. I was perhaps six or seven. I don't know if you remember. ¿Por qué quieres invitarme a un café? Muchas de menos no estas noches. En vela, tú y yo solo componiendo hasta el amanecer. Eso hago sin ti. No creo que sea lo mismo, ¿no? No merece la pena. Con tu permiso. Zorra bastarda. Las Dalias consumen mucha agua. Para llenar el jardín de Dalias, habría que construir otro depósito en el ala este. Es un dispendio necesario. Pero puedo poner una. Para cuando quieras venir de visita.